¡Hola familia Felina! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Leones TV. En esta edición les mostraremos los mensajes en conmemoración del Día Internacional de la Mujer por parte de niñas, jóvenes y mujeres del Colegio Los Leones y su club deportivo. También podrán ver lo que ha sido el inicio de una nueva temporada para las series menores, que recientemente iniciaron sus entrenamientos para este nuevo año 2024. Por último, Juan José Sádera nos trae una entrevista a un integrante del club deportivo, esta vez al nuevo entrenador de las categorías formativas, Arturo Centenas. Pero antes de mostrarles todos estos últimos acontecimientos y entrevistas, ¡vamos con un breve espacio publicitario! Colegio Los Leones de Gelpue, 15 años formando niñas, niños y jóvenes, desde medio mayor a cuarto medio. Docentes de excelencia, Los Leones, sinónimo de un gran valor en el aspecto académico, una moderna infraestructura para incentivar las áreas artísticas y deportivas. Nuestro lema, pasión y esfuerzo nos identifica plenamente. Infórmate del proceso 2023 en www.colegiolosleones.cl En Z-Sports implementamos pisos para superficies y canchas deportivas con palmetas de fácil ensamble, sin adhesivos, alta resistencia y durabilidad. Nuestro sistema modular otorga características como seguridad en el desplazamiento y bajo impacto en articulaciones. Z-Sports cumple con los estándares de la Federación Internacional de Básquetbol. Encuéntranos en www.z-sports.cl Sábado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Porque gran parte de nuestra comunidad está compuesta por increíbles mujeres, les preguntamos a algunas integrantes del colegio, ¿qué mujeres se inspiran y por qué? Por otro lado, el club deportivo cuenta con destacadas series femeninas, las que son parte de la historia de esta institución. Martina Orellana, Alison Rocco, Francisca Román y Constanza Hernández, jugadoras del equipo adulto femenino, entregaron su mensaje por este día. Vamos con ambos videos. Las mujeres que me inspiran son todas las mujeres que luchan por los derechos de las mujeres todos los 8 de marzo y que están constantemente alzando la voz por todas y dando a reconocer todo lo que necesitamos y eso es serio. Mi mamá, ¿por qué salió adelante sola? Mi mamá, porque ha estado conmigo, me ha ayudado, me he caído y me ha levantado, me ha ayudado siempre y ha estado para mí. Me gustaría ser como mi mamá, porque ella trabaja muy duro para conseguirnos todo. Mi mamá y mi abuela, ¿por qué? Porque ellas siempre me apoyan, son fuertes, inteligentes y nunca le tienen miedo a nada. Yo creo que mi mamá, mi mamá es como el pilar fundamental, no solamente mío, sino de toda la familia, como que la matriarca es como lo top y siempre nosotros estamos mirando ese objetivo, ser igual que mi mamá. Frente a la pregunta, ¿qué mujer o qué mujeres me inspiran y por qué? Tengo la fortuna de contar con mis hermanas, es nuestra tribu. Las tres nos llamamos Marías, María Fernanda, María Victoria y María Loreto. Yo creo que me inspiran porque somos un grupo de mujeres profesionales, de mujeres que hemos ido creciendo y que hemos sido capaces de ir aprendiendo a dar gracias a la vida por todo lo que nos ha tocado vivir y porque no me siento sola, ellas son mis compañeras de ruta. Así que para mis hermanas aprovecho un abrazo inmenso y toda mi admiración. La mujer que a mí me inspiró, bueno, las mujeres que me inspiraron a mí, fueron todas las mujeres que pudieron salir adelante solas, todas las mujeres que supieron guiarse solas, que pudieron crear su propio camino, que no se guiaron de los malos comentarios, sino que las impulsaron a hacer más, que todos esos malos comentarios como que las ayudaron a mejorar. Sinceramente siento que eso es una gran inspiración para poder generar un futuro libre y que no tengas que necesariamente depender de otras personas. La verdad es que sí me pone bastante feliz saber que muchas otras mujeres han podido saber cómo crear su propio camino. Entonces creo que esa sería mi respuesta. La mujer inspiradora en mi vida fue mi abuela, la persona que me crió, que me enseñó, que me formó, etc. Y actualmente ya más madura, mi suegra es una tremenda mujer, me enseñó a ser madre, es una tremenda mujer, es una mujer que no la pasaba muy bien en la vida y tiene una resiliencia pero maravillosa. Así que por ellas, por mí y por todas, feliz día mujer. En la cancha demostramos nuestra fortaleza, que se escribe con la misma letra F que el futuro que perseguimos. Llevamos la S de sólidas, sensibles y sinceras, porque nuestra conexión va más allá del juego. También compartimos la S de sororidad, unidas en cada movimiento. Con N escribimos nuestro destino, necesario, nuevo, no más conformismo. Somos la búsqueda del cambio y el progreso en el deporte. Motivación, meta y mejora. Valores que llevamos en cada partido, con la misma intensidad que llevamos en nombre de mujer. Porque juntas escribimos nuestra historia en cada jugada. Con pasión y esfuerzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Junto a la vuelta a clases, en los primeros días de marzo, iniciaron también los entrenamientos de las seres menores del Club Deportivo Colegio Los Leones. Desde la categoría 1A de mixta hasta la U19 masculina y U18 femenina, los jugadores y jugadoras empezaron a trabajar duro por este nuevo año, junto a sus entrenadores Pablo Naranjo, Arturo Centeno y José Alfredo Riera, acompañados también por el trabajo del preparador físico Julián Pagoni. Veamos cómo se viene este año para las categorías menores del club. Este año espero con mi equipo ganar la Copa Lib Centro y también la Copa Valparaíso, aparte de cumplir todos los logros que tenemos hoy en día. Este año espero mejorar el control de balón, porque el próximo año ya paso a la sub-13 y ahí uno ya tiene que ser mejor. Mejoremos más nuestras habilidades, dependiendo de lo que cada uno necesite para poder apoyarnos mutuamente. Tenemos harto desafío este año. Nos cambiamos de campeonato, ya no jugamos Femicentro, vamos a jugar un campeonato que se llama Deep Centro de Amás, que está compuesto por equipos o clubes de la Asociación de Valparaíso y clubes de Santiago también. Va a estar un poquito más difícil, pero nosotros creemos que necesitamos desafíos más complejos y nos estamos preparando para eso. Creemos que ser campeones y aquí entrenando, mejorar más nuestro tiro. Es decir, voy a empezar a crear hábitos de entrenamiento. Tratar de que los chicos, pueden ser U13, U15, U17, U19, pero siguen siendo parte de las series menores, que empiecen a crear hábitos saludables de entrenamiento. No solamente acostumbrarse a hacer un trabajo de pesas, hacer un trabajo en cancha o lo que sea, de preparación física para mejorar el rendimiento, sino también para, por lo menos los que tienen aspiraciones de jugar a un nivel lo más alto posible, también de tratar de mantener una salud física lo más duradera en el tiempo posible. Y estamos ya en el gimnasio. En esta semana se han definido varias cosas con respecto a la actividad deportiva, de enseñanza y competitiva que tendremos este año con las series masculinas. Así que muy entusiasmado con todo lo que se vendrá. El lanzamiento ya a corto plazo nuevamente de la asociación Marga Marga para aglutinar a los clubes que cuentan con muy poca competencia y que quieran tener otro tipo de experiencia deportiva y aumentar su desarrollo competitivo. Nosotros este año con la novedad de que en las categorías del club no solamente pueden jugar chicos del colegio, sino que pueden participar chicos que están en otro colegio o que son de otros lados, por lo que ya dejo invitado a todo el que se quiera acercar a entrenar, a aprender para poder competir. Sí, en las categorías U13, U15, U17. Yo estoy con la categoría U17 y la categoría U19, aparte del equipo adulto femenino que va a jugar la Liga Nacional Femenina. Así que con mucho entusiasmo, como todos los años. Los entrenadores y más lo que llevamos varios años en esto, sabemos que todo proceso parte de una buena preparación del terreno, una buena siembra para que podamos tener después una buena cosecha. Siguiendo con el importante trabajo formativo CASE Club Deportivo Colegio Los Leones, estamos felices de anunciarles que Gabriel García, ex estudiante de Colegio Los Leones de la generación 2023 y jugador de las series menores del club, esta semana firmó su primer acuerdo como jugador adulto en el plantel dirigido por José Ángel Samaniego. Te enviamos nuestras felicitaciones, Gabo, por representar muy bien el lema de pasión y esfuerzo de la comunidad felina. Esperamos que sigas mejorando día a día en este deporte que practicas con mucha dedicación y orgullo. Y continuando con la importancia de las series menores en la comunidad felina, Juan José Saavedra conversó con Arturo Centeno, el nuevo entrenador de las series menores del club desde la categoría U9 mixta hasta la categoría U15 masculina. En la siguiente entrevista veamos cuáles son sus impresiones de nuestro club y un poco más de su carrera y trayectoria. Hola Arturo, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista, por estar acá con nosotros y también aprovechamos de darte la bienvenida a nuestro club. Sí, muchas gracias. En verdad estoy sumamente contento, feliz de compartir con grandes jugadores y chicos que les apasionan el deporte y acá en el club Los Leones me han recibido con buen entusiasmo y estoy sumamente alegre, feliz y con mucho esfuerzo y pasión, como le dice el eslogan, para afrontar este nuevo reto que tengo. Cuéntanos un poco cómo empiezas en este deporte y también cómo se va desarrollando tu trayectoria profesional. Mira, digamos que el inicio del basquetbol es como una tradición familiar. O sea, mi tío, desde el hermano de mi mamá, jugó baloncesto en su etapa, fue uno de los mejores jugadores en su país, en este caso Venezuela. Y desde allí, los sobrinos, los hijos, empezamos como la tradición a continuar con el deporte, emular a su trayectoria, a su trabajo. Oh, tío, fue el mejor jugador de baloncesto y empezamos por esa onda a seguirlos y la trayectoria es grande. Somos una familia bien numerosa, somos más marrones que niñas y entonces está creciendo mucho el nombre de él. Nos contabas un poco de la tradición esta de tu familia, también de tu pasado como jugador. ¿Qué es lo que te hace finalmente tomar la decisión de dedicarte al basquetbol formativo? Mira, la verdad es que una vez que paso o termino mi etapa formativa, tengo el privilegio de ser convocado a un equipo de la Liga Profesional de Baloncesto en Venezuela y toda mi vida con mis entrenadores, que desde hoy he estado en la etapa formativa, por mi tamaño, mi estatura, siempre he jugado puesto 5. Y por mi fuerza, por mi salto que tenía en aquel entonces, fui considerado por el equipo de primera división y cuando llego, me pregunta el entrenador, ¿qué posición juegas? Y yo le digo 5. Me dice, eres muy chico para jugar puesto 5. Y yo me lo quedo mirando y cuando yo volteo, viene el primer NBA que jugó... NBA de Venezuela, Cal Herrera, 2 metros 8. Y me pasa por un lado, me dice, ese es un puesto 5. Tú deberías ser un puesto 3 o un puesto 2, por tu tamaño y por tu contextura. Y cuando entro a la cancha, lamentablemente no sabía el bote, no sabía lanzar, no tenía una mecánica. Solamente me acostumbraron a jugar de espalda del tablero, a tomar el balón y encestarlo. Por mi tamaño, siempre eran los más grandes del salón de clases, siempre eran los más grandes del tamaño de mis equipos formativos. Y al llegar a la profesional, no había tiempo para trabajar los fundamentos, para trabajar. Ya es una etapa más que todo completa, se cierra el ciclo de formación y lo que toca es competir. Y eso me preocupó mucho. Y una vez que fui padre, dije, no va a pasar lo mismo con mis hijos. No va a pasar lo mismo con mis hijos. Crece la fundación de hermanos Centeno. Y más que lo hicimos fundación para que los chicos se incursionen en el mundo del deporte, fusionándolos con la educación y crear jugadores o jugadoras de ejemplo a seguir. Y que sean completos. Que lleguen a una selección o que lleguen, como en mi caso, a un equipo de primera división y no tengan esas dificultades que tuve cuando llegué al equipo. Que sepan botear, que sepan los movimientos, por supuesto las capacidades coordinativas que la manejen a su totalidad. Y se le va a hacer la vida tanto más fácil como al entrenador, como al mismo jugador. Y desde allí me he esforzado mucho en lo que es estudios, preparación, para seguir mejorando, actualizándome los nuevos nombres de los ejercicios, los ejercicios nacientes que están evolucionando en este mundo. Y eso me ha servido muchísimo. Me ha servido muchísimo. Y bueno, tuve el privilegio de que acá en el club Los Leones, le hacía falta un formador y estoy acá preparado para enfrentar ese reto. Si tuvieras que nombrar una o más cosas, ¿qué crees que es o qué cosas son las más importantes de tu trabajo? En mi trabajo la disciplina. La disciplina y la parte, como, mejor dicho, la actitud del jugador. Eso hay que trabajarlo. Una vez que entremos a la cancha, yo tengo una metodología que le digo a los jugadores, cada vez que tengan que ir en cancha, tienen que hacer todo como si fuese un juego. Como si estuviese el público, como si tuviese mamá o papá ahí en la galería, como si estuviese la polola. Tienen que entregarse por completo. Así como entrenan, van a jugar. Y esa es la parte que quiero desarrollar, que los jugadores tengan una actitud positiva y, por supuesto, que se cree un hábito. Que se cree un hábito que ellos puedan ir mejorando el tema de la alimentación, que lo estoy trabajando desde acá, desde el colegio, y luego lo voy a traspasar al club. Y eso les va a ayudar muchísimo en toda su carrera deportiva. Nos hablabas un poco de tu estilo como entrenador. Quería preguntarle también en qué consiste tu forma de trabajar. Mira, como lo dijimos al principio, soy un formador. Me gusta muchísimo formar jugadores. Soy muy meticuloso con el tema de si veo alguna falla, si veo alguna imperfección, algún error. Voy a ir, siempre voy a ir a estar deteniendo la práctica. Es así, no es así. O sea, para que ellos vayan internalizando todos los errores que se les van corrigiendo y no los vayan a cometer. En la práctica les permito todo el tipo de errores. Por supuesto, en los partidos también van a surgir algunos errores. Es normal. Pero en la práctica que los disminuyan lo más mínimo posible para que cuando estén en el partido jueguen lo más confiado, lo más tranquilo. Y ahí entraríamos con el tema de la frustración. Que si el chico falla una cesta, que no entierra la cabeza o se rinda, sino que se recupere con la defensa, pueda ganar el balón. Y ahí vamos a tener un poco más de ganancia. Hablabas también de la frustración ahora en otras entrevistas con otros entrenadores. Por ejemplo, con Alfredo Riera. Le hice la misma pregunta que también te la quiero hacer a ti porque me parece importante. ¿Cómo manejas tú la tolerancia a la frustración? También teniendo en cuenta que parece que cada vez existe menos por parte de los niños. ¿Cómo la manejas en los entrenamientos y en los partidos? Mira, a los chicos tenemos que hablarles muchísimo. Un entrenador no puede llegar a la cancha y saludar, sino que tienes que centrarlo, conversar con ellos, hacer una charla previa, ahí tocar ese tema. Este deporte es para ganar y para perder. Pero en la parte formativa nadie va a perder. Y eso hay que hacérselo saber a los chicos. Hay ganancia. Una vez que ellos ya pisen el tabloncillo o pisen la cancha donde estén llegando a jugar, ahí hay ganancia. Porque tenemos 12 jugadores que se están divirtiendo, que se están recreando, que están aprendiendo y por supuesto se están disfrutando del deporte que les gusta, la pasión. Porque la mayoría de los chicos que están allí, la mayoría, el 97% se puede decir que les apasiona este deporte, les gusta este deporte. Y como les decía, hablar antes, durante y después de cada partido o de cualquier entrenamiento, a lo mejor tuviera algún entrenamiento malo, ahí tenemos que conversar con ellos. Nunca podemos dejar a los chicos así por su cuenta. Siempre tenemos que abordarlos en conjunto, hablar con ellos, explicarles el pro, el contra, las ventajas, las dificultades, todo ese tipo de cosas para que ellos se vayan madurando en este juego. A partir de los 15 a los 17, allí empiezo a presionarlos un poco para que ellos vayan manejando el tema del público. Cuando les toque compartido o cuando les toque un juego escolar o alguna actividad afuera, y ellos vayan madurando, madurando su juego. Yo, por mi tono de voz, aclararle muy fuerte o muy claro que no lo estoy retando. Porque esta etapa es muy compleja cuando tú retas a un chico en la cancha. Tienes que tener mucho cuidado. Sí le puedes exigir. Le puedes exigir porque cuando le exiges a un chico, tienes confianza plenamente en él, sabe lo que puede hacer, sabe sus capacidades, sus cualidades. Entonces, tratar de que ellos entiendan ese fondo y que estén sumamente felices. Ya has tenido la oportunidad de ir trabajando con tus jugadores y de irlos viendo también. ¿En qué crees que vas a tener que hacer especial énfasis durante este año? Mira, he tenido pocas prácticas. Recién empezamos la semana pasada. Y creo que hay que crearle un hábito. Una vez que le creemos el hábito al chico que llega a la cancha, que hay que hacer una preparación, un precalentamiento, luego enlongar, y luego pasar a los fundamentos, luego llegar a unos conceptos y después desarrollar algún estilo de juego, eso les va a ayudar muchísimo. Porque siempre llegan a la cancha y quieren lanzar triple. Y lanzan triple y están todos fríos, entonces ahí se pueden lesionar. Ellos no van a entender eso. Tenemos que hacer un hábito para que ellos puedan ir construyendo un partido, o un juego, mejor dicho, en su espacio. Y ya después nosotros ir agregándole poco a poco lo demás. Y vamos a tener un jugador de alto rendimiento muy temprano. Bueno, ya para ir terminando, la última pregunta. ¿Cuáles son tus objetivos o expectativas quizá para este 2024? Mira, con mi llegada acá al club, la verdad es que me emocioné muchísimo. Quiero decirlo, en Serena y en Coquimbo estaba súper cómodo. Estaba trabajando con las asociaciones de esa cuarta región. Tenía una oferta en la asociación de básquetbol de Illapel. Pero me dijeron, no, los Leones, me llamó el mismo gerente del club, conversamos. Luego estaba en Venezuela y me llamó el Sama. Conversamos y creo que el Sama y mi persona vamos por el mismo camino. Sabemos que el Sama es un entrenador de alto nivel. Va un poco más avanzado que yo, pero manejamos la misma metodología. Y él me dijo, yo quiero un formador. Y yo lo entendí perfectamente porque uno como entrenador, cuando está en el equipo de primera, que te llega un jugadorazo de 2 metros 10 y tú puedes ir con un buen físico y cuando entra en la cancha no sabe caminar, no sabe botear. Y me pasó a mí cuando fui jugador profesional. Entonces es como más pega para el entrenador. Y eso hace que uno reestructure el entrenamiento o la hoja diaria que llega para la práctica. A diferencia cuando te llega un jugador ya preparado, que viene de una formación que tú mismo pudiste liderar, que tú mismo pudiste guiar. Y creo que es la metodología que tiene el Sama con mi persona acá. De ir creciendo o construyendo jugadores que sirvan para enriquecer y que el club crezca con estos chicos de acá mismo, de la localidad y de la región. Bueno, Arturo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en León en Red. Sí, gracias. Un saludo a todo el club, un saludo a toda la región. Y estamos acá a la orden para que cualquier cosa, cualquier duda, seguir construyendo y fomentar al deporte, que es lo que se quiere en el aspecto del baloncesto. Gracias, Juanjo, por traer siempre estos espacios de conversación con integrantes del club deportivo. Un saludo de bienvenida también a Arturo Centeno, a quien esperemos que disfrute ser parte de la gran familia felina de los Leones de Guilpué. Esperando que hayan disfrutado del capítulo de hoy, me despido para vernos en un nuevo capítulo de Leones TV. No olviden suscribirse, dar like y comentar este video, por supuesto, además de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba cdclosleones y arroba colegiolosleones. ¡Chau, chau!